Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El 12º capítulo de la serie. La secundaria de Konoha. Donde veremos la interacción de Sasuke y Naruto. Con personas muy importantes para ellos. Pero sin más disfruten del video. Naruto. Ya levántate de una buena vez. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es lo que hago? Tienes el ventilador y el acondicionador prendidos. La próxima pagas los impuestos tú. Es que el sonido del ventilador. Me ayuda a dormir. Te ayuda a dormir. Eres raro. Veo que estás usando el collar. Hacía tiempo que no te lo veía puesto. Sí. Lo dejo guardado. Puede deteriorarse. Además es una forma de mantener frescos los recuerdos. Ya veo. Mira. Hoy es un hermoso día. ¿Por qué no sales un rato? Últimamente te he notado un poco diferente. ¿Te ocurre algo? En realidad no mucho. Quizás sea porque Hinata es la persona quien más me entiende. Y está hace un mes de vacaciones con su familia. Así. Hinata. Esa hermosa y dulce chica. La extrañas cierto. Puedo entenderte a la perfección. ¿Cómo no extrañar esa gran? No es solo eso. Pero ni se te ocurra echarle el ojo. Pervertigo. No es solo eso. Definitivamente. Él no cambia más. Realmente es cierto. ¿Eres tú? Entonces paso a visitarte yo mismo. Me voy. Espera Sasuke. Recuerda no llegar tarde. Tienes cosas que hacer. Así. ¿Y quién te crees para darme hoteles? Bueno. Simplemente por el hecho de llevarte casi 5 años. Y ser tu hermano mayor. ¿Eso es poco? Ahora te vienes a ser el preocupado por su hermano menor. Viví mucho tiempo solo. Y porque hayas venido de Estados Unidos por las vacaciones no significa nada. Sabes que la tutela de Madara. No es de mi confianza. No sabes nada. Él estuvo más presente que tú en todos estos años. Pero ¿qué demonios le ocurre a este tipo? No es de mi confianza. No. Entiendo. No te preocupes Sasori. Les ayudo. Yo mejor me largo, raros ¡Suscríbete al canal!